Mira, ¿tú tienes eso ahí? Sí, sí, lo tengo aquí ¿Pero tienes bala? Sí, pues claro ¿Y quién le toca la puerta, tú o yo? No, tú la tocas, sí, yo tengo la pistola Pues dale, yo le toco la puerta ¿Y tú le disparas? Dale, dale, sí Desde los doce detrás de ti Ya le recuerdo cuántas veces tu nombre escribí En la libreta de la escuela Solo pensando que esto no se va a quedar así Y ahora estoy aquí Con él Y tu nombre está grabado en el papel Señor, yo se lo dije Que algún día yo iba a crecer Cuando suene el ran-tan-tan-tan-tan Ran-tan-tan-tan-tan Cuando suene el ran-tan-tan-tan Ran-tan-tan-tan-tan Cuando suene el ran-tan-tan-tan Ran-tan-tan-tan Cuando suene el ran-tan-tan-tan-tan Tengo la vida enredada El diablo me lo quita y Cristo me lo da Yo esta corte da, no siento la fuerza de gravedad Camino encima de las nubes Ten cuidado a quien ayude Porque el día en que se caiga va a jalarte Mientras sube la bolera Yo esperando afuera saco la rosera y ha Desorganizo la organización entera Poco tacto de lejos, 10 impacto Y mañana en J.M. Están vendiendo tu blackberry con la laptop Yo preta Dile que llamen a quien pueda Los alcaldes, la 6-5 y presidente de Alcahedra y Fraganti Y loco desde el que me va el ranking Rocando de Face Off y no llegan ni a Saki Faki G-13 La corte en el cajón se humedece Sácala pase al G.M. y hasta afuera el par de mes Y cuando salga el gordo Tu estos bichotas de Zarralí Que guarden los bizcochos Estamos serruchando de raíz Yo después que las asomo Papá tú sabes como es que somos Este flor es pa' los muertos y pa' mis enemigos plomo La nueve nunca se turba cuando bajan por la curva No es que yo no salga Que ustedes no entran pa' la urba Dos macaos conectao' con la metro y el aeropuerto Mi compa y el tuerto Le sigo subiendo spray de muerto a estos cabrones Que me quieren darle y no me desenfoque Usted lleno de rotos Andamos de fuego desde el lotus Los caballos de fuerza Los tigres de esversa Las líneas amarillas y negras en viceversa El fantasma de Clemente de nuevo a dañar el ambiente Porque hablar de espaldas mío y de frente son otros 20 Hombo, eh Cuando suena el ran-can-can-can-can El ran-can-can-can-can Jayme, aaaaaah Yeah Joni, boom, boom El prissy Kendall El demonio de la tinta Los mejores del motto Fuckin' world Yeah Dímelo pa. Pon. Dile que ser líder no es una ética, es una forma de vida. El predator de las seis incas. Dímelo, chal. Cheta. Dile a machete. A jugar topo pa' la gallera, que el que sabe, sabe. Ese rebelión va el muerta. Pum. Coscú. Dile a estos cabrones que nosotros nos inventamos esta forma de rapear. Otra helga. Otra barra. Eso es el aire. Dochi. Está pegado. M. Music. Que el que sabe, sabe que ya se rompió el frío. Je, je, je.